Aquí tienes a tu amiguito. Y aquí tienes el tete. Estás destinado para... ¿Destinado para...? ¿Qué? No llegué a oír bien la última parte. Un par de retoquecitos y habré acabado la capa más terrorífica que ha tenido. Voy a llamarla la Pampa Negra. Uy, caray, ya estoy llegando tarde. Adiós. Pues usa el desmemorizador. Claro. Creo que funciona. Pues buena suerte. La tendré. Pero no tiene sentido que lo sepa. Ya lo sé. Aquí huele a héroe. A lo que huele es a algo que se quema. No. No. No.